¡Dónde estuvo! ¡Dónde estuvo! ¡Señoras y señores! ¡Una estuvo con chon! ¡Una estuvo con chon! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está acá! ¡El payaso va a limpia! ¡Jerrado! ¡Dónde se salda! ¡Ven Valderrama! ¡Ven Valderrama! ¡Ven Valderrama! ¡Ven Valderrama! ¡Ven Valderrama en sus comienzos! ¡René Malbrán! ¡Ya están todos chicos! ¡Chicos, silencio! ¡Silencio es una duquesa! ¡No nos olvidemos que es una... ¡Un título no ideal! ¡Respeto, chicos! ¡Estoy re caliente! ¡Soy todo mal pensado! Mi torturito se casó conmigo por mi belleza No por el dinero ¡No, hombre! ¡Estoy más buena que Cintia Fernández! ¡Sí! ¡Dame un beso! ¡Qué tití, Fernández! ¡No, no, no! ¡Ven a la boca! ¡Raro! ¡Justo! Lo que hay que hacer por palabras es pensar Justo la noche de boda Mi novio se fue de copa con mi amigo Por eso y solita Dije, a vos que te gusta la galletita ¿No te querés comer esta duquesa? ¡A vos que te gusta la galletita! ¡No puedo comer dulce! ¡Gracias! ¡Chau, chicos! ¡Bien! 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 ¡Bien!